¿A qué estáis jugando? ¿A qué estáis jugando? A la silla de ruedas Nos van haciendo juegos y cada uno va haciendo defensa y todo eso ¿Qué es difícil? No muy difícil ¿Qué tal te estás pasando? Muy bien Un árbol de Navidad ¿Y cómo lo has hecho? Con una ciña con papel y goma eva ¿Y ahora dónde vas? ¿Te vas a subir a las aracienes? No, ya Creo que nos vamos a casa ¿Te has subido a los castillos? Dime He subido a las colchonetas a las colchonetas y a los coches a los coches de choque ¡A la hoja de Europa! ¡Es un juego donde tienen que ir respondiendo preguntas de la Unión Europea! Cada pregunta responde a un país. Yo colaboro todos los años. En esta edición solo estamos hoy, pero cada edición estamos de alguna manera. ¡Suscríbete al canal!